con permiso de construcción y muchos que están rezagados, ahí seguimos atendiendo. La actual administración interina del onceavo ayuntamiento de Bahía de Banderas, encabezada por la alcaldesa Lía Castro Díaz de León, estaría preparando más de un centenar de denuncias en contra de la administración de Mirta N, esto debido a irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit en varias dependencias. Trasciende que la mayoría de irregularidades tienen que ver con la falta de esclarecimiento de contratos y asignaciones de obra pública, entre los que resalta el Boulevard Banderas, una construcción con un costo de 180 millones, la cual se dio a conocer que no se contaba con contrato y expediente completo, la cual se habría asignado a una empresa de Guadalajara, según trasciende, sin comprobar su capacidad presupuestal y de recursos humanos para realizar esta magna obra. También hay otras obras de calles que se habrían entregado a empresas fantasma sin domicilio fiscal, en las que se presume hubo conflictos de intereses y de las cuales la alcaldesa con licencia Mirta N y otros funcionarios municipales se habrán beneficiado con los denominados moches, a la par de lo que se dio a conocer desde finales de febrero con el que la autoridad judicial lo ha llamado el cártel inmobiliario. En ese sentido, el encargado de despacho de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Luis Álvaro Díaz, señaló que actualmente se tienen un retraso de 600 expedientes que estaban archivados desde 2022 y que por cuestiones de petición de pagos irregulares no se habían liberado. También padrón y licencias a través de su encargado de despacho, Ernesto Atenógenes Gómez Martínez, reveló que no se habían entregado 250 licencias que ya estaban firmadas y autorizadas debido a que se pedían también supuestos moches, detectándose de acuerdo con el funcionario unido de corrupción en el que se encontraron permisos sin recibos, negocios trabajando sin permiso, sin licencia, de los cuales se daban moches para no ser molestados. Por estas y más irregularidades que constituyen la presunta comisión de un delito, durante el transcurso de la semana se estarán interponiendo las denuncias penales correspondientes.